Eres muy avispado. Vamos a desempacar primero. Ponte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. No lo tomes tan a pecho. Me gustaría reservar una habitación. Me gustaría reservar una habitación. Ella nunca está satisfecha. Ella nunca está satisfecha. Él me dejó plantada. Él me dejó plantada. Él me dejó plantada. Él me dejó plantada.